Y ahora les comentamos que el ministro del Poder Popular para el Transporte, Ramón Velázquez de Saraguayán, indicó que iniciaron las investigaciones para determinar las causas del incendio que se registró en el estacionamiento de Transaragua en el sector El Tierra. No es casual que un Jueves Santo, donde el pueblo de Venezuela está en actividades de esparcimiento a nivel nacional en paz, donde las instituciones también dividen el personal y hay poca presencia del personal en las instalaciones custodiando este tipo de instalaciones. No es casual que un Jueves Santo, en horas de la tarde, se haya registrado un incendio de esta naturaleza, el cual podemos calificar como uno de los peores acontecimientos que han afectado al servicio de transporte público a nivel nacional. Fueron 112 autobuses que quedaron completamente calcinados, los cuales había un plan de recuperación, más de 80 autobuses de los que estaban aquí presentes, ya había un plan de recuperación para ponerlos nuevamente al servicio del pueblo de Aragua. También informó sobre la detención de una persona por ser sospechosa del terrible incendio en la empresa de transporte Transaragua. Calificar este tipo de evento como un evento criminal. Y es por eso que a través del CICPC, del SEBIN, de los bomberos, se inicia una investigación y para ello ya hay detenido una persona por el CICPC. Ayer mismo se identificó una persona que presuntamente fue el que inició el incendio forestal en un área muy cercana a las instalaciones de Transaragua, con un conjunto de mecanismos que uno puede evaluar en un tiempo muy rápido, que hubo una intencionalidad. Incendio forestal que arropa inmediatamente las instalaciones de Transaragua, donde se encontraban muchos elementos que facilitaban la propagación del incendio.